Música Cuando escribo tu nombre en la blanca o rojo azul Cuando miro en el cielo y la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú en la tarde subo una alta ropa Mira el pasado y sabrás que no te he olvidado Yo te llevo desde hoy hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque ya me ocurra tendrás la vontade Y tú nunca huyendo de cariño Todas maneras y llenos de una piel te va a dañar Oh 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 de sobrevivir para caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, soy la clave santa de ese tejido, que ando cargando bajo la tierra, así te protejo. Aquí sigues dentro, yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por la que me entra, vas a estar aquí. Aunque ya me ocurre en la montaña, y en tu campo lleno de calles, no habrá bandera, mi gallo, de la que te dañas, que tú te dañas. ¡Oh, oh, oh! No has estado aquí, aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caída, no habrá manera, mi rayo, de una que no te va a guiar.